Las autoridades federales arrestaron y asestaron más bien un importante golpe a una banda de narcotraficantes capturando a 10 sospechosos aquí en el área de Los Ángeles. Así es, Enrique, y según las autoridades, pretendían introducir un enorme cargamento de fentanilo y otras drogas a los Estados Unidos. Es Gabriel Huerta quien ha seguido durante este día esta información para traernos todos los detalles en vivo desde Los Ángeles. Gabriel. El operativo fue encabezado por la Fuerza Especial del FBI en Los Ángeles y además de los 10 sospechosos capturados, las autoridades lograron decomisar más de un millón de píldoras de fentanilo que lograron introducir a los Estados Unidos a través de sofisticados métodos. Le denominaron Smoke Jumpers, un complejo operativo realizado durante casi dos años por autoridades federales que culminó esta semana con el decomiso de una importante cantidad de droga y el arresto de 10 presuntos narcotraficantes. Más que 600 mil píldoras de fentanilo, más que tres kilogramos de polvo de fentanilo y cada kilogramo de polvo puede crear 500 mil píldoras de fentanilo. En total, esta gente estaba trayendo más que un millón de píldoras a este país. La Fiscalía Federal en Los Ángeles explicó que los sospechosos utilizaban camiones adaptados para importar extinguidores contra incendios, los cuales rellenaban con la droga y los ocultaban entre cargamentos de chatarra. Casi toda droga viene de México, entró de México a este país, usaron camiones para traer este fentanilo a este país, usaron estos extintores de incendios, metieron el fentanilo ahí en cantidades enormes. El fiscal Martín Estrada explicó que los 10 presuntos narcotraficantes fueron capturados en diferentes operativos policíacos que iniciaron el 8 de febrero y culminaron esta semana. Agregó que hay otros siete acusados que hasta el momento permanecen prófugos y que se cree se encuentran en territorio mexicano, los cuales son buscados en colaboración con autoridades de ese país. Para nosotros es muy importante incautar el fentanilo y traer a la justicia los narcotraficantes que traen esta droga. Las autoridades señalaron que la operación Smoke Jumpers fue dirigida por el equipo especial del FBI en Los Ángeles y destacaron la importancia del operativo, dada la alta peligrosidad y letalidad de estas drogas. Una píldora de fentanilo puede matar y la cosa que vemos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, es que las víctimas del fentanilo son los jóvenes, menores. A todos los sospechosos, incluidos los fugitivos, ya se les presentaron cargos por tráfico de drogas y conspiración para el lavado de dinero. Cargos que conllevan penas que van de 20 años a cadena perpetua en prisión. Es el reporte en vivo desde Los Ángeles. Soy Gabriel Huerta, Noticiero Telemundo 52. Gracias por...